Descompensó, chocó y luego falleció, fue en San Salvador. Estamos en contacto con Mara Francés, su jefa departamental de San Salvador, para conocer los detalles. Mara, buenas noches. Maxi Busti la saluda. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches, Maxi. ¿Bien usted? Bien, queríamos conocer los detalles. Más o menos lo que sabemos es eso, que la persona se descompensó, chocó, después fue trasladada a un oso comio y finalmente falleció. Fue de esa manera. Si usted puede dar mejores detalles o más puntuales, le agradecería. Sí, hoy, pasado el mediodía, interviene el personal del comando radioeléctrico de acá, de San Salvador, en la avenida Entre Ríos, pasando calle Santa Teresita, en sentido norte-sur, venía circulando una camioneta o la vaga de sabero, como se ve ahí en las imágenes. impacta un trailer, una chata vinera, como se llama, de transporte, que se encontraba estacionada sobre esa avenida y enganchada a una camioneta, una Chevrolet S.E. Por lo que se pudo averiguar en el lugar, la persona se descompensó, fue trasladada en ambulancia al hospital local y llega al hospital sin signos vitales de acuerdo a lo que nos informa el médico de guardia en el hospital y que después lo estableció, en principio, el médico de policía, la departamental. Interviene el fiscal que está de turno en San Salvador y dispone el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Concordia para que se le realice la autopsia. Mara, la consulta que le quería hacer en particular es, la persona se descompensa antes de chocar, porque después la versión que nos llega desde la información tiene que ver con que la persona estaba mareada después del impacto, estaba lúcida y allí es trasladada al nosocomio donde finalmente llega, como bien señala usted, sin signos vitales. ¿Ya había habido una presencia o se supo eso al menos, si se descompensó previo al choque? Sí, él se siente descompuesto y se encuentra, responde, pero sí estaba mareado en el momento del impacto y luego sí se encontraba mareado. Por lo que nosotros pudimos saber en el lugar, sintió un dolor en el pecho y luego sí se descompensó, pero llega con signos, sin signos vitales, perdón, al hospital. Lo que no podemos establecer aún es si él tenía algún tipo de patología que llevara a esta descompensación o a esta descompensura. por eso se realiza la autopsia y el resultado de la autopsia no lo tenemos aún, no tenemos tampoco precisión si el cuerpo ya fue entregado, esa información todavía no la tenemos, si ya finalizaron con ese trabajo, una vez que termine la autopsia se va a saber y se va a poder establecer pacientemente cuáles fueron los motivos del fallecimiento de la persona. Es una información que hasta ahora no la tenemos y seguramente no la vamos a tener, pero va a llegar a la fiscalía que está interviniendo, que es la fiscalía del doctor Méndez. Mara, la consulto porque es una persona conocida, era una persona conocida allí en la región, se desempeñaba como marticero público. Por lo que yo puedo saber, sí, es una persona reconocida en esta localidad, es martillero público. Lo que yo hasta el momento, y de acuerdo a la directiva que tengo o al pedido del fiscal, es hasta que no esté finalizado el trabajo de la autopsia y la entrega del cuerpo a los familiares, no dar el nombre de la persona, pero sí, sí es una persona por lo que he podido ver en redes sociales y lo que ha hablado por ahí la gente de acá de la localidad, sí es una persona conocida. Vamos a respetar entonces justamente esa disposición de la justicia. Bueno, agradecerle y consultarle respecto del dato este del peritaje en la morgue, el tiempo más o menos que puede llevar como para que llegue a fiscalía o se sepa finalmente cómo fue que falleció esta persona. El tiempo en el que trabaja el médico forense no lo sabemos nosotros. Eso es una información que directamente se realiza entre el médico forense o el departamento médico forense y el agente fiscal que interviene. Nosotros no sabemos los tiempos. Por ahí podemos llegar a saber si finalizó o no, de acuerdo a la disposición de entrega del cuerpo, pero no el tiempo exacto. Mara Francesc. Sí, respetamos lo mismo que dijo usted, respetamos no solamente en este caso la decisión de la fiscalía interviniente, sino también el luto de la familia de la persona. Por supuesto, desde ya también el pésame para la familia de esta persona, 64 años, el dato que tenemos sí es una persona de 64 años, ¿no? Sí, una persona, un hombre de 64 años. Muy bien. Mara Francesc, muchas gracias por su tiempo con el 11. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Subjefa departamental de San Salvador dando cuenta de esta información, un hombre que, conduciendo el utilitario, así tenemos en imagen.